Bueno, y hoy amigas nos encontramos que estaba perdiendo agua La cañería por ahí, así que mi esposo tuvo que romper ahí En el baño, está rompiendo Para A ver si Si puede cambiar los caños Así que tenemos Fagina hoy también Así Quedó Y eso es lo que he estado haciendo estos días, amiga Bueno, chicas, era para mostrarles esto Sean positivas y felices, amores Bueno, amigas, les cuento en qué andaba Estos días Que he estado un poco perdida Bueno Primero que estuve haciendo el tejido, que como vieron ustedes Ya lo terminé, ya lo puse, todo Y después que anduve arreglando cositas en mi cocina Este, vamos para entrar a la cocina Ahí anda Lolita con su protagonismo siempre Estuve este ordenando En la cocina Mi esposo me hizo esta estantería Porque ya no sé dónde voy a poner las cosas Porque ya no sé dónde voy a poner las cosas Siempre tengo No me gusta tener cosas sobre La sacarropa Que la tengo que tener acá en la cocina Y la lavarropa Y ahí me hizo Ahí este casillerito para ponerla La garrafa Que ya está ahí adentro Y está pintada De blanco por mí Bueno, acá Esto Bueno, esta es mi cocinita Que como verán que es chiquita, ¿no? Bueno, les paso a mostrar Bueno, esto también lo pinté Que es para hacer este Para poner la escoba ahí atrás Y alguna otra cosita, ¿no? Ahí Hice las cosas de limpieza Después Estuve ordenando acá La alacena que la tenía toda Desordenada Ordené todo Como verán Quedó todo ordenadito Cierro y le muestro el otro lugar Ordené por acá también Y yo misma ordeno y desordeno Como les cuento siempre Bueno, después Acá donde están los comestibles También ordené así Todo separadito Y ahí tengo los fideos Los porotos Las lentejas Acá tengo más lentejas Harinas Latas, levaduras Más colenta Bueno, de todo un poquito Arroz por allá atrás Bueno, me quedó ordenadito Como ven Y entonces como estuve pintando Como les decía Que estuve pintando Ahora me falta pintar las paredes Pero Que estuve pintando este Esto que les muestro acá Este artatás que hizo mi esposo Para poner la garrafa Que quedó bien Porque es bien parecido Al mueble aquel que está allá Que lo compré en divino Y quedó Este quedó igual Y la puertita esta Para guardar la escoba Que también Le compré la Manijita esta Que quedó igual Bueno, ahí Esos cambios que hice Ahí tenía La 1, 2 y 3 Y tenía este La licuadora La pasé para este otro lado A la licuadora A ese estante que hicimos Y de este lado Puse los vasos Y bueno Esta es mi cocina Que ustedes ya la conocen Y bueno O sea que Estuvimos de pintura Yo hace mucho Que no pintaba Esto era madera Y quedó Quedó blanquito Quedó lindo Pero elijo Y la estantería esta Que me gusta pila Porque ahí pongo Y todo arriba Y no se olviden Regálenme un me gusta